El momento llegó Con más de 13 años de trayectoria artística Y más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales Llega con ustedes un show infantil, familiar o para cualquier evento que tengas ¡Sí! ¡Es el show de Shushodom! ¡El invitador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí no me lo! ¡Una, dos, tres! ¡Como no quieras! ¡Pasa la maquera! ¡Pasa la maquera! ¡Pasa la maquera, señor! ¡Cuánto mujer! ¡Ana tengo ortega! ¡Ana tengo ortega! Empezamos con las niñas, ¿cómo se van a llamar? ¡FUESAS! ¡El equipo de la FUESAS! ¡Muy bien! ¡El aplauso, señores! ¡Los escuchen! ¡Este es su lugar de hacer! ¡Mira mis jóvenes! ¡Este es su lugar de hacer! ¡Vamos bailando en paso del peluche! ¡Vamos bailando en paso del peluche! ¡Muchísimas gracias señores! ¡Muchísimas gracias por escuchar el grito! ¡Que nos escuchan! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! Tu carnal, si o no que es bien bonito, no tu no, tu estás chiquito Algo que quiero decirle a los niños, si yo quiero decirles, que adoren mucho aclamar los dentáculos, porque es el mejor, el más bello, el más guapo ¿Cuántos regalos, eh? A ver, quiero saber, que es el primer que se lleve a los regalos Yo soy Shushu Dom, el imitador Con más de 30 imitaciones de voces y más de 5 caracterizaciones Un show 100% garantizado para eventos de todo tipo Números de contratación al 5624 870223 o al mail shushodominguez arroba gmail.com No te pierdas el show de Shushu Dom Música ¡Para la Música! ¡Chau!